chicos, buenos días, buenos días buenos días a ver vamos ya por la última sesión chicos, si podemos arriba, arriba, si podemos si dicho que tal sale vamos a a ver, ustedes disculpen pero es el cuarto de mi hija, entonces pues obvio que hay peluchitos por ahí así como en los videos, ¿no? de los influencers que luego hay peluches que se mueven y no sé qué cosa a mí no me lo vayan a avisar porque eso sí me da cosita vamos a ver vamos a esperar unos segunditos más para seguir recuerden chicos, el día de hoy ustedes tienen examen semanal por lo regular, bueno, los que ya conocen mi manera de trabajar saben que espero por lo regular a la segunda sesión para poder darles ya en este caso, el proyecto final, voy a procurar que sea algo bien corto, si me interesaba que viéramos sobre todo el ejemplo del inicio porque básicamente va a ser eso, o sea, van a ser algunos probablemente algunos tres casos que ustedes tengan que resolver ¿verdad? obviamente con su propio criterio y explicando les voy a dar esos casos y pues como ustedes saben, pues tienen prácticamente una semana para resolverlos, si los tienen antes pues pueden enviarlos antes, no hay ningún problema pero sí era para mí muy muy importante que hiciéramos un ejercicio como el que hicimos en un principio para que ustedes supieran básicamente paso a paso qué es lo que les voy a requerir específicamente y ustedes estén enterados ¿verdad? entonces vamos a continuar con con el tema ya del día de hoy para darle finalizar recuerden que probablemente por tiempo no podamos ver paso a paso cada una de la información que viene aquí pero ustedes esta información la van a tener disponible al término de la clase unos minutitos más van a tener esta información disponible para que ustedes la puedan la puedan checar en pdf antes de que presenten su examen recuerden que el examen lo tienen de acuerdo a como lo hicimos en la clase anterior ¿verdad? de cuatro sí, no no de cuatro no lo tienen de una a cuatro de la tarde quien no pueda presentarlo en ese horario por favor avísenme no hay ningún problema pero sí tienen que ser forzosamente el día de hoy por favor por ahí luego hay ciertas personas que este verdad por alguna cuestión no digo que sea por olvido que no lo pueden presentar hoy que lo vienen presentando en otros días este voy a tener que que bloquear a esas personas porque si requiero que me que me avisen o sea no les digo que no nada más les digo que me avisen por favor recuerden que que este esta es nuestra penúltima clase recuerden que nuestro último día de clases con ustedes es el día aquí tengo el dato día 19 pues ya prácticamente ¿verdad? este ya para que con toda tranquilidad hagan sus planes ¿verdad? sabemos que pues no podemos salir este pues se nos pide que no salgamos de nuestras casas en la medida de lo posible pues les voy a pedir que que hagamos que hagamos caso de estas indicaciones por salud ¿verdad? ya vendrán primeramente a Dios otras este otras ocasiones donde podamos salir y irnos y abrazarnos y todo eso por lo pronto si les quiero que que hagan eso si dime adelante David este me dijo que era de cuatro ¿a qué horas? perdón ah no perdón me equivoqué es de aquí lo tengo como de una a cuatro como lo habíamos como habíamos quedado en la clase que tuvimos anteriormente en el tetrapasado me parece que dejamos un tesorario de uno a cuatro para que lo tengan presente acuérdense que no es y ya vieron que ya simplifique mucho más las cosas no es que dure cuatro horas el examen simplemente es para que en ese inter ustedes elijan el momento en el que quieran comenzar y quieran hacer el examen y lo hagan con toda confianza eh este tengo que ir al trabajo este precisamente pues hablando de la clase y no sé si me lo pueda posponer para las no sé diez once de la noche avísame 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 a esa hora y este o no me avises más bien la voy a despertar y es lo que estoy pensando y con tanto que batallo para dormir la verdad bueno entonces este mejor ya te lo dejo yo programado entra lo realizas y no hay problema ok si como quieras y si si tengo opción de hacerlo en el trabajo pues yo me voy un chancecito y si lo puedo hacer de una a cuatro lo hago si no pues hasta la zona no mira no te preocupes no te preocupes para que tampoco te estreses tanto eh este hazlo nada más que así por favor no pase el día de hoy ¿sale? ok correcto muy amable gracias no te preocupes bien este chicos bueno vamos a seguir con esto verdad para quien tenga alguna situación similar ya saben no hay ningún problema nada más este bueno como dice David nada más que no sea tan tarde porque ay caray bueno este díganme y yo con mucho gusto yo les tomo en cuenta para que presenten su examen recuerden que en nuestra penúltima clase por ahí si alguien este tiene algún atraso en cuanto a entrega de de tareas o que se yo que no llevamos mucho apenas sería hoy la segunda háganlo chicos porque luego no vamos a estar el mismo día de 19 corriendo de que a ti te falta esto y lo otro y aquello y pues bueno se nos va toda la toda este la materia ya no supimos cómo sale entonces para que se puedan ir bien tranquilitos a lo que tengan que hacer verdad estar con sus familias y sus últimas arreglar detalles de sus trabajos verdad para para el siguiente año bueno vamos a continuar entonces ya vimos dentro de la planeación estratégica que es donde básicamente se encuentra este este paso que es la toma de decisiones vimos que también esta planeación consta de de etapas verdad en primer término pues el análisis estratégico luego la implementación implementación estratégica y por último la evaluación estratégica ojo chicos no porque vean ustedes la palabra implementación quiere decir que aquí es donde vamos nosotros a echar manos a la obra ahorita lo vamos a ver porque recuerden que estamos hablando de planeación vamos a ver vamos a ver con el primer paso verdad el análisis análisis perdón estratégico y este análisis estratégico tiene tiene varias varias partes de hecho nos vamos a sentar mucho en este análisis estratégico porque a partir de este análisis es como nosotros vamos a poder elegir entre las diferentes opciones tomar la decisión y posteriormente llevarlo a la práctica por eso les digo aguas recuerden estamos hablando de un proceso administrativo que contiene cuatro pasos en donde primero es la planeación es en la planeación donde está aquel paso que a nosotros en esta materia nos interesa que es la toma de decisiones entonces en la planeación recuerden que es el paso donde nosotros tenemos o estamos empezando un proceso de lluvia de ideas de alternativas ¿verdad? de diferente tipo de cuestiones que nos van a permitir a este a dar un paso ya digamos a aplicarlo en la vida diaria ¿verdad? entonces apenas todo está en papel no hay ningún problema podemos este tomar la decisión y volver a reconsiderar sin que afecte todavía físicamente o en un entorno este el trabajo entonces mucho cuidado con eso bien este análisis estratégico tiene varias finalidades la primera clarificar la misión de una empresa o de una persona es lo que les comentaba chicos no echen en saco roto esta situación vamos a irlas viendo de una por una les decía vamos a irnos relativamente rápido pero ustedes tienen el material para que posteriormente lo puedan repasar con calma al fin que el examen lo tienen hasta la una fíjense bien dentro de este análisis estratégico tenemos varios pasos ya lo vimos anteriormente lo vamos a ver de uno por uno de manera rápida pero el primero es clarificar la misión de una empresa o de una persona ¿verdad? obviamente a nosotros nos interesa más la cuestión empresarial pero también puede tomarlo como para ustedes ¿no? para la toma de decisiones propia bien aquí aquí esta fase dice tiene que ver con el concepto de visión recuerden a veces son tantas las cosas que queremos abarcar que olvidamos digamos lo sustancioso el objetivo ¿sí? olvidamos nuestro propósito en la vida en el caso de las obviamente de las decisiones empresariales olvidamos el objetivo de nuestra empresa el por cual la empresa nació nunca debemos de perder de vista eso ¿por qué? porque luego pasa estas situaciones este se diversifica tanto la empresa que ya no son ya no sabemos si vendemos este uniformes o vendemos este por ejemplo vendemos a lo mejor suplementos este alimenticios o vendemos a lo mejor este zapatos ¿verdad? ya no sabemos si somos zapatería o si somos tienda de ropa o si somos ventas de suplementos alimenticios ojo no quiero decir que no se puedan ustedes diversificar sí pero recuerden entonces ahí lo que tendrían que hacer sería modificar entonces su visión y su misión ¿verdad? no estamos no estamos en desacuerdo de hecho ahorita esta esta situación de la pandemia y demás nos ha traído digamos a una a una reingeniería dentro de nuestras empresas en donde nosotros tenemos que sobrevivir al costo que sea claro obviamente estamos hablando de lo legalmente establecido ¿verdad? de lo este en este caso de lo que nos permite nuestra ética ¿verdad? específicamente pero tenemos que reinventarnos entonces el problema no es diversificarnos sino perder el rumbo de nuestra brújula entonces a lo mejor no es cuestión de que no nos diversifiquemos sino que cambiemos nuestra misión y nuestra visión es válido es válido le digo porque muchas empresas que eran a lo mejor de las que se denominan dos esenciales ahora con esta pandemia tuvieron que convertir o tuvieron que cambiar el giro de su empresa para poder convertirse en esenciales y que las autoridades no las cerraran para a fin de seguir este teniendo ¿verdad? este un poco de ingreso a su compañía es válido de hecho muchas empresas lo han hecho pero algunas dicen bueno mientras está la pandemia pues me dedico también a la venta de gel antibacterial este de cubrebocas de todos aquellos implementos ¿verdad? este de sanitizantes pero este sin perder de vista que a lo mejor yo era una empresa que vendía no sé este instrumentos musicales ¿no? o que a lo mejor vendía este dispositivos electrónicos o qué sé yo ¿verdad? o panatos electrónicos y de repente me encuentro vendiendo y ya me volví hasta experto en sanitizantes en geles en este cubrebocas en caretas y todo eso ¿por qué? porque la demanda me lo está exigiendo ¿verdad? porque no quiero quedarme fuera pues de esta situación y de alguna manera yo tengo que generar bien ahora dentro de este análisis estratégico el primer paso es saber qué onda conmigo con mi empresa ¿verdad? clarificar la misión la visión ahora bien fíjense bien estos siguientes pasos mucho tiene que ver con habíamos hablado anteriormente de las famosas ¿verdad? herramientas para la toma de decisiones yo me gusta mucho sugerirles ¿verdad? en algún momento ustedes y ustedes yo creo que ya lo deben de haber visto con anterioridad o has escuchado mencionar lo que es el análisis FODA ¿sí? acuérdense FODA se le da su nombre por aquellas iniciales de los cuatro aspectos que analiza este ahora sí que válgame la redundancia que analiza este análisis que es fortalezas oportunidades debilidades y amenazas o sea es decir tanto analiza lo que hay por dentro con la cuestión de las fortalezas y las debilidades como lo que hay por fuera con la cuestión de las oportunidades oportunidades perdón y las amenazas entonces es este muy importante considerar todo esto ¿verdad? porque nos da una una amplia visión de lo que vuelvo a repetir le sucede tanto adentro de mi empresa como afuera por ejemplo si soy muy una persona muy apegada a este si soy muy una persona muy apegada a a estar en mi en la en el trabajo a lo mejor de 7 de la mañana a 8 de la noche salgo nada más llego a la casa a tomarme a echarme un regaderazo a cenar a medio distraerme un poquito escuchando música a lo mejor platicando la sobremesa o qué sé yo y me voy a dormir entonces quiere decir que soy una persona que no me estoy informando lo suficiente de lo que pasa fuera de mi entorno que solamente estoy dedicado o dedicada a lo que pasa dentro de mi negocio o dentro de la empresa donde estoy y no estoy considerando o tomando en cuenta lo que hay por fuera entonces mucho ojo con eso o por ejemplo si soy una persona que a lo mejor tengo la oportunidad ¿verdad? de tener algún negocio pero a lo mejor prácticamente no me la paso mucho en el negocio sino que me la paso a lo mejor en casa de la novia o a lo mejor en casa o en la escuela ¿verdad? la mayor parte del tiempo haciendo deberes escolares qué sé yo y no le pongo tanta atención a mi negocio ¿verdad? porque pues tengo personal de confianza aunque ahí está bien pero si en algún momento dado yo tengo que tomar una decisión no sé exactamente ¿verdad? de primera mano o en el momento qué es lo que está sucediendo a lo mejor yo pienso que todo va bien porque yo nada más veo puras caritas sonrientes de mis empleados cuando llego a visitarlos o hacer el corte de caja y me voy ¿no? pero no sé si por ejemplo a lo mejor les hizo falta algún suplemento algún complemento más bien alguna situación imprevista ¿verdad? que ellos tuvieron que haber sorteado el gerente o qué sé yo y yo no me entero porque realmente yo nada más voy a hacer corte de caja todos los días y ya me voy entonces no hay que analizar aquí en este punto no dice analizar las oportunidades externas ¿verdad? les hablaba yo de la herramienta FODA porque lo incluye incluye esa consideración de las oportunidades externas y no nada más de las oportunidades sino también de las amenazas porque vuelvo a repetirles tanto hay que tomar los pros como los contras entonces aguas con esto analizar los riesgos que se corren otra vez vuelvo las amenazas ¿verdad? si aparte partimos de este análisis FODA las amenazas ¿qué es lo que por fuera del entorno laboral ¿verdad? por fuera de mi empresa al abrir la puerta me voy a enfrentar ¿yo a qué amenazas? competencias pandemias cuestiones gubernamentales cuestiones sociales ¿verdad? porque también eso afecta sino fíjense por ejemplo cuando en Estados Unidos llega a haber algunas manifestaciones por cuestiones por problemáticas ¿verdad? que han sucedido desgraciadamente raciales ¿verdad? ¿cómo es que la gente se llega a manifestar y muchos de los negocios tienen que cerrar las puertas ¿verdad? en apoyo o porque se sienten amenazados o qué sé yo pero esto de alguna manera afecta su economía ¿verdad? afecta el entorno de su negocio entonces vuelvo a repetirles a veces situaciones sociales nos llegan a afectar de sobremanera a nuestros negocios entonces aguas consideren siempre todo ese tipo de situaciones que probablemente a lo mejor para uno digo pudiera decir a lo mejor fríamente bueno y a mí que este que en qué me afecta ¿no? por ejemplo tal o cual cosa ¿verdad? por ejemplo el día de hoy que ustedes saben y los que practican este tipo de creencias ¿verdad? saben que hoy es un día muy importante para una gran parte de la comunidad este religiosa aquí en México obviamente por la pandemia pues no hay procesiones no hay este tipo de eventos que ellos organizan ¿verdad? sin embargo cuando lo sabía sabíamos que pues iban a cerrar calles que este por ejemplo las áreas que están cercanas a los templos ¿verdad? religiosos pues iban a tener eventos en la explanada etcétera entonces ya sabíamos que que sería o un buen día para la venta o que de plano pues a lo mejor no podrían pasar por ejemplo las camionetas de nuestros proveedores porque cerraran cerraran calles o que se yo total que que haya hay afectaciones ¿no? para algunas personas que tienen sus negocios ahí cercanos pero vuelvo a repetirles porque no por un motivo digamos este de gobierno o demás sino por cuestiones este religiosas entonces todo este tipo de situaciones tenemos que tomarlas en cuenta ¿sale? porque de alguna manera este afecta aunque sabemos que es un día al año ¿verdad? no pasa nada etcétera etcétera pero bueno para algunas personas pues sí les puede llegar a afectar en su en su este en su desempeño entonces aguas con eso bien ahora analizar los riesgos que se corren bueno ya lo vimos determinar fortalezas fortalezas y debilidades lógicamente seguimos hablando de lo que es este para nosotros el estudio o la herramienta CUDA no hay otra es el ideal para este tipo de análisis ¿verdad? las fortalezas y debilidades en este caso se dan dentro de la empresa ya vimos que las oportunidades y amenazas se dan fuera estas se dan dentro fortalezas sabemos que es digamos lo bueno de nosotros ¿verdad? nuestras cualidades como compañía como organización y las debilidades pues son nuestros defectos es lo malo ¿verdad? que en algún momento dado nos puede este nos puede boicotear nuestros planes ¿verdad? y debemos de estar preparados precisamente y estar conscientes que todo mundo tiene debilidades hablando de organizaciones también las organizaciones tienen sus debilidades entonces hay que hay que estar bien conscientes de eso ahora dice en nada sirve tener muchas oportunidades si nosotros como organizaciones no estamos preparados para enfrentarlas de igual manera las amenazas ¿verdad? sabemos tristemente por experiencia ¿verdad? que con esta cuestión de la pandemia pues a lo mejor hace un año pues las empresas no consideraban dentro de sus de sus estrategias o dentro de sus este planes ¿verdad? pues una cuestión como esta fue algo total y absolutamente este inesperado y pues bueno no queda de otra más que ajustarse les decía yo a lo mejor ajustar una la visión la misión ajustar mis expectativas mis planes y demás por toda esta cuestión que no depende de uno básicamente realmente no depende de uno es una cuestión internacional entonces hay que ajustarse a todo este tipo de situaciones generar opciones estratégicas y seleccionar las mejores es un punto digamos yo creo que aquí es donde ya de plano llegamos al meollo ¿no? al al objetivo ¿verdad? que persigue este análisis ya tengo ya hice mi análisis ya sé mi lado flaco y mi lado este mi lado bueno ¿verdad? tanto organizacionalmente como en el exterior ya ya me conozco ya sé qué rollo ahora como le decía yo podemos se puede utilizar una herramienta como la de lluvia de ideas acuérdense la lluvia de ideas es generar ideas a veces dijera uno a lo loco ¿verdad? irlas apuntando y posteriormente irlas evaluando irlas palomeando las que consideremos que no estén tan alocadas o tan fuera de 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 rango ¿verdad? recuerden que este para nosotros poder tomar en cuenta una alternativa como buena o como este como buena o como pasable pudiéramos decir pues acuérdense que esta es la cuestión de los recursos ¿verdad? con qué recursos contamos con cuántos recursos contamos la metodología la experiencia ¿verdad? este y todo eso que que nos va a permitir hacer frente a las opciones que tengamos y pues obviamente ya una vez que establecí mi estrategia nos dice aquí que ya una vez que seleccioné las mejores no estoy diciendo que ya voy a tomar una decisión en concreto pero ya una vez que de mi lluvia de ideas identifiqué las que de acuerdo a mis elementos puedo llevar a cabo entonces ahora sí voy a establecer objetivos de mediano y largo plazo obviamente para esto ustedes ya saben ¿verdad? de antemano como lo vimos en el problema de la sesión de la primera sesión lo primerito 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 saber cuál es el problema ¿verdad? y obviamente sabiendo el problema haciendo un análisis ¿verdad? este cauteloso de este foda de mi organización este haciendo una lluvia de ideas ¿verdad? entonces ahora sí bueno nos marca aquí que sería el momento para establecer objetivos de mediano y largo plazo ya lo hemos hablado chicos que existen objetivos este que todos los objetivos más bien deben de perseguir plazos no podemos dejar un objetivo así al garete para ver pues cuando se le ocurre este realizarse ¿no? tenemos que mantener o que establecer un plazo bien puede ser a corto mediano o largo plazo recuerden que nuestros objetivos tienen que ser este reales que se puedan cumplir no tampoco este fantasearnos y este pensar a lo mejor en una cuestión pues que prácticamente sería irreal ¿no? este a lo mejor por cuestión de tiempo por cuestión de recursos entonces hay que ser bien realistas y tener bien plantados los pies sobre la tierra al momento de 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 especificar un objetivo les decía yo los plazos bueno el plazo de corto este me dice de acuerdo a algunos autores o en lo que coincide la mayoría de los autores que va que trata de menos de un año esos son los objetivos a corto plazo ¿verdad? yo creo que ustedes el objetivo a muy corto plazo pues es obviamente terminar la carrera y empezar su trámite de titulación por decirlo de alguna manera o sea es un proceso que está contemplado para concluirse en menos de un año por eso pudiéramos tomarlo como un objetivo a corto plazo un objetivo a mediano plazo pues es aquel que va de un año a los cinco años ¿no? entonces probablemente un objetivo pudiera ser bueno a lo mejor colocarme en una empresa de manera este permanente ¿no? o conseguir una plaza en mi centro de trabajo que se yo ¿no? o un ascenso probablemente o hacer mi negocio y aquel objetivo que se le llama de largo plazo pues es aquel que por lo regular los autores lo toman entre un plazo de cinco a diez años y dentro de este mismo objetivo pueden ir varios más chiquitillos este intermedios para poder nosotros ir viendo el avance ¿no? acuérdense que hay hay visiones que inclusive yo me acuerdo cuando estaba estudiando la prepa en ese entonces que es por ahí por los 1900 y algo ¿verdad? la visión de la prepa era que en el 2000 se formaran o para el 2000 la escuela fuera formadora de profesionistas bla 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 o sea ¿a qué me refiero? que está poniendo una fecha ¿verdad? en ese entonces pues era un objetivo a mediano plazo pero ese objetivo lo tenía de diez años antes desde que desde 1990 había planteado el objetivo de modo o la visión más bien de modo que con el paso de los años fue viendo el avance hasta que llegó el año 2000 que era el que el que especificaba la visión y pues obviamente se tuvo que cambiar de hecho en el año 2000 hubo muchos cambios de logo bla bla un renacer de esta institución pero bueno en fin ok ahora bien de acuerdo a estos principios estratégicos ¿qué son los principios estratégicos? nos habla que son criterios generales de acción que permiten orientar el rumbo de cualquier actividad algunos de estos principios son entonces nos dice que dirige tus recursos en una dirección y acreciéntalos pequeñas acciones constantes y bien dirigidas generan grandes oportunidades procura en la medida de lo posible evitar acciones que no tengan resonancia en el futuro todo lo que tú tengas que hacer o todo lo que tú te propongas debe tener una resonancia a lo mejor no ahorita pero sí en el futuro por ejemplo si tú quieres ¿verdad? que bajar el promedio de impuntualidad pues tienes que predicar con el ejemplo si verdad tú tienes que llegar antes que lo mejor que tu jefe o tus subordinados más bien para que ellos vean en ti que tú estás poniendo el ejemplo en cuanto a la asistencia en cuanto a la puntualidad y ellos de a poco tienen que obviamente depende de cada persona algunos pues les vale grillo ¿verdad? pero hay otros que dicen bueno mi jefe está llegando temprano él se va a dar cuenta que yo llego tarde él se da cuenta que llego de tal o cual manera que no llego luego luego a a trabajar sino que voy y me echo mi cafecito ya después me voy a trabajar entonces todas esas cuestiones vaya este uno como trabajador lo va viendo y va empezando a imitar ¿verdad? en este caso al jefe por decirlo de alguna manera entonces nos dice aquí pequeñas acciones constantes y bien dirigidas generan grandes oportunidades o grandes cambios dentro de la organización otra cosa es pensar y hacer en grande ¿verdad? y se note conforme realizando las cosas a medida que se vaya presentando entonces siempre hay que mostrar una ambición ¿verdad? obviamente tomando en cuenta nuestras limitaciones determina tu valor agregado ¿verdad? como compañía hay que siempre tenemos debemos de tener un valor agregado y hacerlo saber ¿verdad? a nuestros clientes y obviamente pues reflejarlo ¿no? maneja el efecto dominó ¿qué quiere decir el efecto dominó? dice que consiste en mover grandes energías con pocas energías explore y cultiva áreas promisorias y convierte tus desventajas en ventajas o como luego hablamos en áreas de oportunidad entonces digo me voy a ir un poquito más rápido vamos a empezar a ver ya ahorita ya decisiones digamos dentro de las áreas funcionales más importantes para la empresa ¿verdad? sabemos que áreas funcionales hay varias hay dependiendo del giro ¿verdad? puede haber más de 4 o 5 el departamento de recursos humanos el de contabilidad áreas funcionales como servicios generales como este recursos humanos como soporte técnico como este en fin mercadotecnia y demás entonces ahorita ya vamos a empezar ya vamos a enfocar nuestras energías a resolver cierto tipo de decisiones en este caso rápidamente vamos a ver en cuanto a las decisiones financieras y las decisiones de marketing ¿verdad? que son dos áreas funcionales dentro de la empresa muy importante finanzas porque sabemos que son los que hablan del recurso ¿verdad? los que administran el recurso económico dentro de una compañía y mercadotecnia porque son las que este proponen ¿verdad? este ciertas estrategias para poder atraer más clientes para poder lanzar al mercado un nuevo producto para poder mantener aquellos clientes que ya tenemos como leales o como les acabo de decir buscar nuevos clientes buscar nuevos tipos de mercado etcétera entonces ambas ambas áreas son muy importantes ¿verdad? y cada una depende de decisiones que por lo general en cuanto a la en cuanto a la metodología para poder tomar una decisión es la misma sin embargo los resultados son distintos y los elementos también ¿verdad? ahora dice aquí dice que de acuerdo a este especialista ¿verdad? se habla de dos tipos de decisiones financieras ¿sí? decisiones financieras que afectan a una organización más adelante les puse cuatro tipos incluyendo estas dos más otras dos más de ese tipo de decisiones financieras dentro de la organización pero estas son las más generales las de inversión y las de financiamiento entonces las de inversión nos dice nos habla aquí que tiene que ver con las decisiones sobre los recursos financieros que serán necesarios para la organización hacia dónde serán destinados esos recursos cuál es la opción más viable y cuál daría más utilidades en un futuro ejemplo por compra de equipo ¿verdad? vamos a invertir en la compra de un equipo que nos vaya que nos va a ayudar a que obviamente la producción aumente de modo que podamos tener a tiempo nuestros pedidos ¿verdad? y en algún momento dado poder buscar más clientes debido a que tenemos todavía ese colchoncito digamos para poder producir más gracias a la compra de un nuevo equipo ¿verdad? ahora bien las decisiones de financiamiento no es financiamiento perdón dice que estas tratan de cómo se puede adquirir recursos para la organización ojo en tanto que las decisiones de inversión vamos a ver digamos el fruto de estas decisiones de inversión a corto mediano largo plazo ¿verdad? nos dice que vamos a ver estas utilidades a futuro aquí las decisiones de financiamiento nos hablan fíjense bien de que tenemos que endeudarnos cómo adquirir recursos para la organización cómo es la manera más óptima de endeudarse prácticamente ¿para qué? para poder este poder apoyar a la organización en alguna otra situación que tenga por ejemplo podemos tomar una decisión de financiamiento es decir de tomar a lo mejor algún crédito para poder posteriormente tomar una decisión de tipo inversión para poder comprar una máquina que nos ayude a generar más producción ¿sí? o sea de una decisión me paso a otra decisión entonces les digo la decisión de financiamiento es muy importante porque me está diciendo que este tipo de decisiones tratan de ver la manera más óptima de endeudar a la compañía cuando así se requiera obviamente con un motivo suficientemente fuerte para así hacerlo sabemos que a nadie le conviene y mucho menos a una organización le conviene estar endeudado y mucho más por ejemplo cuando estamos hablando de organizaciones medianas o grandes pues mucho menos en dólares que es por lo regular este tipo de inversión o de financiamiento las que se logran ¿verdad? ahora bien bueno aquí les voy a dejar la información pueden ustedes leerlo ¿verdad? decisiones de inversión ¿cuáles serían? pues planes de crecimiento nivel de activos fijos estrategia de adquisición de activos y demás cuando hablamos de decisiones de financiamiento ¿cuáles son nuestros fuentes de financiamiento? ¿cuáles son los plazos que nos dan? etcétera etcétera les decía yo otro tipo de decisiones financieras pues son las decisiones de operación y decisiones de utilidades las cuales ustedes ya con mayor calma las pueden ir este leyendo para poder terminar bien esta esta sesión decisiones de mercadotecnia chicos aquí se refiere a de acuerdo a la variabilidad de los mercados nos es complejo tomar una decisión a ciencia cierta de la reacción de la gente ya lo hemos hablado la gente es cambiante la gente está bien ahorita y mañana probablemente no la gente le gusta algo ahorita y luego no la gente pone de moda como por ejemplo en el twitter ¿verdad? está trending topic un un concepto ¿verdad? un tema en específico y mañana ya no está entonces ahorita te quieren mañana no o sea son ese tipo de cuestiones a las cuales nosotros no podemos hablar a ciencia cierta de lo que va a pasar sin embargo hay herramientas hay estudios hay investigaciones de mercado que nos pueden ayudar a visualizar más no asegurar que así sea aguas con eso entonces nos dice que es complejo conocer a ciencia cierta de lo más que se pueda ¿verdad? cómo reaccionará el consumidor en el futuro es por esto que una forma oportuna de tomar decisiones en mercadotecnia es mediante variables de mercadotecnia que facilitarán a los gerentes y su equipo de trabajo la toma de decisiones ojo que sabemos que no a ciencia cierta o no nos va a decir no nos va a dar un rango al 100% confiable de respuesta si nos va a ayudar a hacernos digamos proyecciones ¿verdad? o hacernos a la idea o hacernos un panorama futuro de lo que pudiera pasar ¿sí? las variables para que hablábamos para la toma de decisiones en mercadotecnia son vuelvo a lo mismo análisis interno de la organización inteligencia de los mercados que es aquí consiste en conocer el mercado a través de la información que podamos adquirir ¿verdad? la demanda que es el comportamiento en sí del consumidor sabemos que hay datos sabemos que hay estudios y que es en cierta forma se puede predecir este comportamiento del consumidor y debemos de tomarlo así como datos como información más no como la verdad tal cual recuerden que puede puede cambiar ¿no? este ahora bien la administración de empresa que es un proceso en el cual se realizan actividades como la planificación organización ejecución y control ¿no? lo que ya habíamos hablado específicamente como proceso administrativo y la tecnología también nos sirve para poder tomar una decisión en cuanto a la mercadotecnia no podemos dejar pasar por alto que hay muchas de estas cuestiones muchas de estas actividades este ¿verdad? que en las cuales nosotros tenemos el apoyo de la tecnología tal cual ¿no? anteriormente a lo mejor no teníamos una opción ¿verdad? de almacenar tanta información este como la tenemos ahora ¿verdad? de cuestiones como la big data y demás cosas que nos ayudan a tener una mayor orden o tener un sistema de información basado en nuestro negocio y en nuestro giro aguas porque mucho de este tipo de cuestiones de información tiene con auge ¿eh? no crean que este ya pasó de moda y que ahorita pues todas las cuestiones relacionadas a la salud es este lo que viene en auge como como profesión o como actividad económica preponderante también todas aquellas cuestiones con respecto a la big data y todo este almacenamiento y este codificación de información viene pegando duro bien entonces ya hablamos sobre la toma para la variable de decisiones en mercadotecnia es bien importante ¿verdad? determinar conocer nuestra empresa en qué ciclo de vida estamos cómo estamos qué esperamos nuestra misión nuestra visión todo eso nos va a ayudar a este a poder tomar una decisión en mercadotecnia obviamente les vuelvo a repetir ustedes ya lo vieron hay herramientas como las investigaciones de mercadotecnia de acuerdo a nuestros recursos hay de diferentes tipos ¿verdad? tenemos el SIM que es el sistema de información de mercadotecnia que engloba todos los recursos disponibles para obtener información que respalden este tipo de decisiones en mercadotecnia entonces es muy importante ya hablamos ya empezamos ya de entrarnos a las áreas funcionales de la empresa ahorita por lo pronto en finanzas y en mercadotecnia y todos coinciden que debemos de tener un registro de información para poder tomar decisiones hasta aquí la clase del día de hoy chicos muchas gracias revisen como quiera todo el material léanlo ¿verdad? para que ustedes estén preparados para la hora del examen acuérdense de 1 a 4 como el compañero si no pueden en algún momento dado por cuestión de trabajo no hay ningún problema pero por favor que no pase el día de hoy y avísenme ¿sale? para yo poder estar consciente y no dejar nadie afuera sin examen avísenme muchas gracias que tengan un bonito día y este nos vemos ahí al pendiente con el proyecto final y con la tarea para el día de hoy gracias chicos Maestro ¿y cuál es su número de teléfono? a ver déjame ver se los apunto aquí en la déjame ver se los apunto permíteme este